Bien, a continuación les vamos a presentar una suite de madrigales italianos. En esta ocasión les vamos a presentar los dos primeros nada más. El primero fue compuesto por Horacio Becchi, quien fue un compositor, maestro de capilla y director de coros en su trayectoria como músico. Y como ya lo mencioné, italiano también. Fue nacido en 1550 y falleció en 1605. Este primero está titulado con el nombre Estudia un Pastor al Tepieri, que significa el pastor del otro día. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 a continuación a esta presentación, vamos ahora a tocarles el segundo madrigal, que está titulado con el nombre Dolce Zono, que significa gente de paz. Este fue compuesto por Andrea Gabrieli, quien fue un gran difusor de la música veneciana y uno de los primeros propietarios de la escuela veneciana. Esta suite fue arreglada por Amy Dunker, quien es una compositora y educadora de la Universidad de Clark. Esta es una trompetista. Y bueno, sin más, espero que hayan disfrutado esta presentación y muchas gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!